Un aumento de las consultas por patologías respiratorias experimentan los consultorios y el hospital regional, lo que se debe en gran medida a la mala calidad del aire que hemos tenido esta semana en la ciudad de Coyhaique. Desde la parte alta de nuestra capital regional, se puede apreciar en toda su magnitud una verdadera nube tóxica que se ha transformado en compañía permanente para los habitantes de Coyhaique. Y es que las bajas temperaturas ya comienzan a sentirse y generan un aumento en el consumo de leña y un efecto de inversión térmica que es tremendamente perjudicial para la salud de las personas debido también a las malas condiciones de ventilación. Estas imágenes, captadas por nuestro canal durante la mañana de este miércoles, se han repetido los días lunes y martes y nos demuestran que la calidad del aire que respiramos definitivamente está en niveles muy malos. El gobierno, por su parte, continúa el monitoreo mediante mediciones diarias y el próximo paso que debe darse para poder atacar este problema es que se decrete la ciudad de Coyhaique como zona saturada para así poder adoptar medidas concretas que permitan combatir esta tremenda contaminación.